En el sentido de la sobretasa, como le decimos nosotros, de un sector de las grandes empresas que no hay en Bariloche, en ese sentido, estábamos generando que lo recaudado sobre esa sobretasa, dirigirla como fondo específico a lo que es el transporte urbano. Esa sobretasa, si hacemos un poquito de historia, se aprobó en el mes de julio, en el marco de la pandemia, y era para las empresas como bancos, telefónicas y televisoras distribuidoras de cable. Entonces, en ese sentido, no estaba afectada ninguna empresa de Bariloche ni significaba nada. Y en ese caso, creíamos que era muy importante para fomentar y apoyar lo que es el sistema de transporte urbano con un fondo específico que sale desde las rentas generales y lo dirigimos únicamente para el uso en el sistema de transporte urbano. Básicamente era mover un tributo a otro lugar. Darle fondo específico a un tributo, que ya existía, que no tocaba a empresas locales ni tenía esa incidencia. La otra cuestión que dijimos y se tomó la decisión, como están haciendo otras ciudades del país, es en el fondo de infraestructura vial fomentar el uso del ómnibus o del micro, de alguna forma, por medio del mejoramiento del sistema de transporte, del sistema de infraestructura vial. Y de ahí es que proponemos la generación de una tasa de 0,75 centavos por litro de combustible para que vaya como fondo específico para hacer las obras de infraestructura que se presentaron en su momento en el plan. Y esto generaría, y dábamos un ejemplo, un tanque de nafta super de 2.400 pesos, que son 40 litros, nos cuesta acá el usuario del auto 28 pesos más. Creo que es un resultado que entre todos, entre todos los vecinos, podemos ayudar a sostener el sistema de transporte urbano, que a su vez va a mejorar lo que es la infraestructura vial, buscando el mejoramiento de las calles, el asfaltado de algunas calles, la confección de algunas rotondas o derivadores de tránsito, para hacer más ágil el tránsito y para mejorar todo el servicio integralmente. Es la generación de otro tributo y, por ejemplo, iría a contramano de las gestiones para el tema del valor diferenciado del combustible a nivel turístico, ¿no? Sí, yo no creo, yo vengo del sector turístico y vos lo sabes, Mario, que 28 pesos en un tanque o en un auto de turismo marque alguna diferencia. La idea, las agencias de estaciones de servicios en la Argentina ya de por sí son agentes de retención, porque cobran impuesto al débito, al crédito, cobran un montón de cuestiones en la boleta. Bien decía Rocataglieta el otro día que el valor del combustible es diferente a lo que se ve en el ticket final, porque está lleno de alguna forma de impuestos, de contribuciones y tasas. En este caso, la agencia, la gente de percepción sería la estación de servicio y se hace por medio de la Secretaría de Energía. No es muy difícil, le entrega siempre a la comunidad, a Bariloche, le entrega el listado de cantidad de litros de combustible que se derivan a la ciudad y a partir de ahí cómo se distribuyen las diferentes estaciones de servicio. Y esto sería, no se le está cobrando a la estación, es verdad, se le está cobrando al usuario del automóvil para fomentar también el uso del transporte urbano. ¿Te apuesta a que esto se apruebe en el Consejo? Sí, apostamos a que se apruebe porque es una reorganización de un fondo y el otro es generar un fondo para solucionar parte de la infraestructura.